Amigas y amigos de RCTV, como les prometí hace algunas semanas, vamos a volver a comenzar con nuestro programa Primer Plano. El país vive el momento más difícil de su historia, sin lugar a duda. Mucha gente se pregunta por qué, qué es lo que está pasando en Venezuela, que hemos llegado a estos niveles de enfrentamiento y de desencuentro. Nuestro invitado de esta noche está especialmente calificado para eso. Tiene una larga trayectoria en la política, muy digna, muy reconocida por todo el mundo. No es fácil encontrar hoy en día políticos con esas cualidades. Alejandro Arbas. Alejandro, ¿por qué crees tú que los venezolanos hemos llegado a estos niveles de confrontación, de enfrentamiento, como nunca se habían visto, por lo menos en los últimos 100 años en Venezuela? Bueno, en primer lugar, Marcel, muchísimas gracias por esta excelente oportunidad que me brinda para conversar con usted y con su público en esta nueva etapa de su tan importante programa. Bueno, con relación al planteamiento que usted me hace, yo diría que lo que está ocurriendo en Venezuela es una toma de conciencia colectiva en relación con lo que nos estamos jugando en este momento. No se trata de una confrontación en el estilo tradicional entre adversarios políticos que juegan más o menos el mismo juego y que se desempeñan más o menos en un escenario en el cual participan de una manera compartida. Se trata de que en este momento en Venezuela se está dando un escenario de confrontación entre dos maneras de ver el país, dos maneras de ver la vida, dos maneras de ver el destino, el futuro de Venezuela. ¿Y eso no ha sido el enfrentamiento tradicional en la política venezolana? No necesariamente, porque el juego político en Venezuela, por lo menos durante los últimos, diríamos, casi 50 años, ha sido un juego político concertado entre los actores, mediante el cual las diferencias políticas se dirimen civilizadamente. No olvidemos que Venezuela es un país que eliminó por completo el fantasma de las guerras civiles desde hace más de 100 años. Venezuela es un país pacífico y lo podemos decir a los ojos del mundo con todo orgullo. Y hoy nos enfrentamos en un escenario conforme al cual la amenaza de una confrontación civil siniestra está gravitando sobre el destino de Venezuela. Porque en el fondo el conflicto está entre dos maneras de ver la realidad. Una manera civilizada, pacífica, democrática, que está ya internalizada por los venezolanos, porque forma parte de nuestra condición de seres humanos, de nuestra propia idiosincrasia, y por la cual estamos luchando denudadamente en las calles de todo el país. Y la otra, una forma arbitraria, autoritaria, violenta, que pretende establecernos a contrapelo de la realidad, una manera de vivir que los venezolanos no estamos dispuestos a aceptar. Esa es la confrontación. No se trata de una confrontación entre el gobierno y la oposición. Se trata de una confrontación entre un país civilizado, democrático, pacífico, que quiere resolver sus diferencias de una manera igualmente civilizada y democrática, y un gobierno que pretende introducir en nuestra realidad, y está tratando de introducir en nuestra realidad con su comportamiento, una manera arbitraria, primitiva, salvaje casi, de comportamiento que los venezolanos estamos rechazando, y vamos, con la ayuda de Dios y con nuestro propio esfuerzo, a derrotar en la forma menos cruenta posible, pero también tan temprano como sea posible. Ahora todos somos venezolanos. A lo largo de este siglo nos hemos entendido siempre de una manera o de otra. Cuando empezó el Partido Social Cristiano, Copey, sus enfrentamientos con la acción democrática fueron muy fuertes, tenían maneras de pensar muy distintas, se enfrentaron a las calles, en la calle, hubo mucha enemistad entre adecos y copeyanos, lo mismo ocurrió con URD. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no podemos entendernos entre venezolanos? Porque tanto los adecos, como los copeyanos, como los juridistas, y como todos los partidos políticos que hemos tenido en Venezuela en seis o siete décadas, han sido partidos democráticos. ¿El MBR no es democrático? El liderazgo del MBR, el que ha impuesto la autoridad en el MBR, no es democrático. ¿El PPT? Y es una razón, y la razón es que el presidente de la República no es democrático. Yo he llegado a la conclusión, después de haber recorrido un largo camino, primero como partidario del presidente Chávez, y respaldándolos en las iniciativas que comenzaron desde el momento en que el presidente Chávez decidió, junto con el MBR 200, participar electoralmente en los comicios del año 98. Comenzamos a respaldarlo desde el año 97. Yo he llegado a la conclusión a estas alturas, después de haber examinado con detenimiento y despojado de todo prejuicio lo que ha pasado en Venezuela, es que el Chávez democrático, que le pusimos por delante a la gente el año 98, para que votara por él y fuera presidente de la República, fue un invento que hicimos. El verdadero Chávez, que es un personaje absolutamente antidemocrático, es el que está hoy en la calle. Ahora, ¿qué hizo que ustedes, o sea, gente con experiencia, gente con trayectoria democrática, con trayectoria social, se dejara engañar por Chávez, cuando el pasado de Chávez había sido un pasado de engaño, de mentira, de golpismo, de irresponsabilidad? ¿Qué fue lo que los hizo pensar que él podía ser democrático? La convicción de que Chávez se había operado a partir de su experiencia que comenzó el año 92 con el lanzamiento del 4 de febrero, se había operado un cambio, una rectificación, que lo convertía en un personaje apto para desarrollar un proceso, para liberalizar un proceso dentro de la democracia, dentro de la paz. ¿Cómo se fueron dando cuenta de que no era democrático, de que no era pacífico? Por las manifestaciones que se fueron dando prácticamente desde el comienzo del gobierno. O sea, no son espontáneas, son provocadas por él. Perdón. ¿Esas manifestaciones antidemocráticas y violentas que vemos en la calle? No, no, forman parte de su propio talante. Porque el problema del presidente Chávez es que su concepción del ejercicio del gobierno es una concepción excluyente. Un líder democrático sabe que la solución está en resolver los conflictos de una manera civilizada. El presidente Chávez tiene una concepción excluyente del ejercicio del poder y como consecuencia de ello, él no ve en la seda de enfrente adversarios políticos a los cuales respetar y reconocer y garantizarle su espacio. Él ve enemigos a los cuales hay que arrasar. Y ese es el conflicto que tenemos quienes vemos la realidad del país desde un punto de vista democrático para enfrentarnos con el presidente de la República y que hay quienes lo adhieren, que representan una visión autoritaria y violenta del ejercicio del poder. El punto de encuentro se hace cada vez más difícil porque son dos lenguajes distintos. Nosotros le hablamos al presidente Chávez en español y el presidente Chávez nos contesta en otro idioma y no tenemos un interlocutor, no tenemos el intérprete que sea capaz de poner esos dos idiomas en sintonía. Esa es la durísima realidad que estamos viviendo. Y tiene su expresión en este momento con un elemento bien gráfico. Lo que el presidente Carter está proponiendo al presidente Chávez y colocó ayer sobre la mesa de negociaciones no difiere significativamente de lo que desde hace dos meses nosotros estamos tratando de decirle al gobierno. El gobierno ha rechazado categóricamente y ha obstruido cualquier posibilidad de entendimiento en la mesa de diálogo sobre la base de un criterio que es lógico. Para el gobierno, negociar significa asumir una derrota porque la concepción autoritaria del poder, la necesidad de establecer un sistema político distinto al que Venezuela ha vivido, significa eliminar a quienes adversan ese sistema político, erradicarlos, sacarlos del escenario, no entenderse con ellos sino por el contrario liquidarlos, casi desde el punto de vista militar. Esa concepción autoritaria es la que impide que nos entendamos gobierno y oposición en este momento. ¿En qué sentido tiene la mesa de negociación y acuerdos? La mesa de negociaciones combina, en mi opinión, dos elementos claves. La fuerza de la calle, el poder con el que estamos en la calle manifestando del presidente de la república el repudio del país. Y el elemento clave, en mi opinión, se está dando ahora a partir de que el mundo ha venido comprendiendo cada vez más lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. La combinación de la fuerza de la calle, de la gente en la calle haciendo valer civilizadamente, democráticamente, pacíficamente, sus derechos, pero con toda la fuerza y el vigor con el que lo hemos venido manifestando y la opinión pública internacional, percatada cada vez más de lo que realmente está ocurriendo, la combinación de esos dos elementos van a llevar al gobierno, no por su voluntad, no porque quiera hacerlo, sino porque las circunstancias lo van a obligar a asumirlo, una solución que Dios quiera que sea tan pacífica como queremos que sea. Ahora, ¿por qué tienes ese optimismo? Bueno, sí, el presidente Chávez ha logrado prácticamente destruir a la Fuerza Armada Nacional, ha logrado hacerle un daño irreparable, creo yo, a Petróleos de Venezuela, que es la fuente principal de ingresos del país, ha logrado destruir a la economía. O sea, cuando uno piensa que este país, en los últimos cuatro años, el gobierno ha dispuesto de más de 100 mil millones de dólares y estamos en la ruina, la pobreza ha crecido, la inflación ha aumentado, el desempleo casi se ha duplicado, el país no tiene cómo cancelar la deuda externa, estas medidas que están anunciando hoy tienen su razón de ser en parte en unos vencimientos de deuda interna que el gobierno tiene este fin de semana que no tiene cómo pagar. Entonces, ¿qué te hace pensar que se puede negociar con un gobierno tan destructivo? El gobierno, te insisto, no es que esté dispuesto a negociar, es que las circunstancias lo van a obligar a hacer. Pero fíjate, perdón la interrupción, en 1942, por poner una fecha, Hitler y sus generales sabían que habían perdido la guerra. Después de la derrota en el frente ruso, no les quedaba la menor duda de que Alemania perdía la guerra. Y sin embargo, él prefirió seguir adelante en ese ejercicio criminal de destrucción del país. Y al final lo logró. O sea, las fuerzas aliadas destruyeron Alemania, destruyeron sus grandes ciudades, destruyeron su economía, destruyeron su estructura. Y Hitler, ya el último día, tres años después de estar convencido de que iba a perder esa guerra, entonces mató al perro, mató a la mujer y se suicidó. Realmente, Marcel, mi optimismo, si se puede calificar de tal, es producto de la valoración que ya hago, de las fuerzas que en este momento están planteadas en el escenario. Particularmente, estoy convencido de que nos dimos cuenta a tiempo de lo que se nos venía encima. Y como consecuencia de esa convicción, es que el país se está comportando como se está comportando. De otra manera, no podría entenderse como sectores de la población venezolana que jamás han participado en política, que jamás han sentido una preocupación por manifestar su voluntad en uno u otro sentido, estén de manera militante, comportándose como se están comportando en este momento. Esa toma de conciencia colectiva es el elemento fundamental, en mi opinión, para llegar a la conclusión de que el presidente Chávez no se va a salir con la suya en el proyecto que tiene planteado. A pesar de su vocación autoritaria, autocrática, despótica... Desde luego que no es descartable que dentro de una dinámica tan compleja como la que estamos viviendo, con unas fuerzas armadas prácticamente rendidas, a juzgar por sus manifestaciones... Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que unas fuerzas armadas de tradición democrática como las venezolanas, con una buena formación, porque las fuerzas armadas venezolanas han recibido una extraordinaria formación, gente preparada, gente democrática, gente no violenta, o sea, las fuerzas armadas venezolanas no han sido violentas. O sea, ¿cómo se explica este estado de postración en que se encuentra? Tendría que analizar, en mi opinión, lo que ha ocurrido entre abril del año pasado y este momento. Lo que era la Fuerza Armada el 11 de abril y la reacción enérgica que tuvo en aquel momento frente a una barbaridad, una brutalidad como la que se cometió en la tarde del 11 de abril. Ahora, fíjate, son las mismas. El 11 de abril... Pero los actores no son los mismos. Los personajes que en aquel momento significaban la cúpula de la Fuerza Armada han desaparecido por completo el escenario. Por una u otra razón. Algunos están silenciados, otros están excluidos, algunos otros están en la plaza de Altamira, pero el comando, la autoridad, la fuerza, el control de la Fuerza Armada de una manera meticulosa, con un mecanismo de relojero muy certero, fue desmontado y colocado en manos de gente que tiene dos características, o una de las dos. O son incondicionales, fanáticos de un proyecto político, o por la vía de la corrupción, han sido ganados y penetrados y puestos al servicio mercenariamente de los designios del presidente Chávez. De manera que la actitud, la cara que presenta la Fuerza Armada en este momento es esa. Yo no dudo de que en las instancias intermedias de la Fuerza Armada haya, como estoy seguro de que lo hay, una preocupación y una mortificación muy grande, que de alguna manera habrá de manifestarse. No estoy diciendo que debe manifestarse por la vía tradicional del golpe de Estado, pero sí pienso que podría manifestarse, y ojalá se manifieste más temprano que tarde, por la vía de ratificar, reafirmar, la fe y el compromiso de la Fuerza Armada en principios constitucionales e institucionales, que son la base, la esencia de su propia existencia. Esos sectores militares, que en este momento están silenciados, están apabullados, están escarnecidos, están acongojados, afligidos, tristes, y a lo mejor viviendo internamente el gran conflicto que vivimos todos los venezolanos, de alguna manera habrán de manifestarse en su momento, ojalá que no se manifiesten, por la vía de una confrontación violenta, sanguinaria, al estilo tradicional que ha caracterizado, por desgracia, la vida de nuestros países latinoamericanos. Pero si queda como en efecto debe quedar, un contenido de aliento, de fuerza, de principio, de autoridad en la Fuerza Armada, y seguro que lo hay, porque no se puede deshacer en un año lo que costó tantos años construir, deberá manifestarse, y es el mensaje que yo le enviaría a esos oficiales de la institución armada que en este momento me están oyendo y están compartiendo, aunque silenciosamente, esa preocupación. Asuman la actitud que deben asumir civilizadamente con la autoridad que el país le ha puesto en sus manos para que no caigamos, por Dios, en el error de que la conflagración nos arrastre a todos. Ustedes tienen las armas, ustedes tienen la fuerza, y tienen un mandato que le da la Constitución y las leyes. Cúmplanlo, asúmanlo con la responsabilidad, no para que sean actores protagónicos de una solución. La solución está en el pueblo, en el país, en el mundo civil. Ustedes son apenas garantes y deben serlo de la legalidad y de la constitucionalidad. Si se ha producido ese despertar en el pueblo venezolano que estaba tan olvidado de la política, tan desvinculado de la actividad política, si se ha producido ese fenómeno también en Petróleos de Venezuela, porque a Petróleos de Venezuela le ha pasado algo parecido a lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada. En Petróleos de Venezuela descabezaron la cúpula también y la fueron llenando de incondicionales y además un aparato de seguridad siniestro que empezó a funcionar ahí desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los cuadros medios se identificaron con la población civil. ¿Qué explicaría que eso no haya ocurrido en las Fuerzas Armadas? Bueno, tú has tocado los dos escenarios claves, en mi opinión, del proyecto político del presidente Chávez. La Fuerza Armada, el brazo armado de su revolución, entre comillas, y Petróleos de Venezuela, el brazo económico de su proyecto. Para los venezolanos que tenemos el orgullo que tenemos por la empresa de petróleo, por nuestra empresa PDVSA, que es una empresa que nos llena de satisfacción decir que es una de las más importantes del mundo, que es la más grande empresa latinoamericana, con los niveles de excelencia y de calidad que le reconocemos los venezolanos, entra en conflicto con el gobierno o el gobierno entra en conflicto con PDVSA por razones obvias, porque al gobierno no le interesa tener a PDVSA en la más alta cúspide de la eficiencia, de la mayor capacidad de producción, de ser una referencia puntual en el mercado internacional. Al gobierno le interesa una PDVSA que sea el brazo económico de su proyecto. No importa que no sea tan importante como es en el escenario mundial en este momento o como lo ha sido hasta ahora. Eso importa mucho menos que tener la sujeta controlada en función del objetivo político. Por ejemplo, en este momento estoy seguro que el gobierno se está planteando ante la imposibilidad de alcanzar las cuotas de producción que tenían en el mes de noviembre los 3 millones y algo de barriles de petróleo que para entonces se producían. En este momento el gobierno puede estar produciendo 400, 500 mil barriles de PDVSA controlada directamente por el presidente de la república y en la seguridad de que no va a llegar sino en mucho tiempo a los niveles anteriores es muy posible que el gobierno se conforme con una producción bastante modesta. Pero eso va a tener un impacto brutal sobre la gente de empobrecimiento, de miseria, de desempleo. Porque parte del proyecto, de ese proyecto siniestro es arrodillar la economía de Venezuela para convertirla en algo absolutamente raquítico, acabar con la industria, reducir a los comerciantes a una cosa marginal, hacer de PDVSA un productor marginal también en el escenario universal con 600, 800, un millón de barriles diarios de producción que no es suficiente para resolver los problemas del país pero sí es suficiente para sufragar la clientela política del gobierno y mantener una élite, un sector económico, un sector reducido que está alrededor del presidente de la república como lo está por ejemplo la situación de Libia en este momento que dejó de ser un país importante desde el punto de vista de la producción petrolera y se convirtió en un país productor marginal que con los recursos que recibe como consecuencia de sus exportaciones le da para sufragar cómodamente al presidente Gadafi y a su entorno, a su clientela política aun cuando el país viva en la miseria. Algo de eso podría estarse planteando en una situación como la de Venezuela si quiebra la industria en general si quiebra el comercio si se reduce la población del país a situación de marginalidad absoluta si llegamos a cotas como podemos llegar de desempleo este año que puede llegar al 30% que es una cosa increíble o una reducción del PIB que puede estar alrededor del 26% este año si las cosas siguen como van pues bien para un proyecto político primitivo como el que el presidente de la república encarna ese país arrodillado vencido arruinado le puede servir mucho más que un país próspero que tiene muchísima más capacidad de confrontarse con él esa posibilidad que no es de ninguna manera descartable no estoy hablando de fantasía sino de posibilidades reales y concretas es lo que el país quiere enfrentar y está enfrentando y está dispuesto a que no ocurra en Venezuela ese es el optimismo con el que yo hablo tú usabas el ejemplo de Libia y parecido a Libia sería el ejemplo de Irak y en unas dimensiones mucho más grandes sería el caso de Indonesia y en esos países estos dictadores estos déspotas lograron destruir la economía pero mantener suficiente producción como para financiar su proyecto político destruir unas fuerzas armadas institucionales y crear unas bandas paramilitares a su servicio y con eso se han mantenido o sea Fidel Castro sin el petróleo pero Cuba era muy próspera en el año 59 cuando llega Fidel de los países más prósperos de América Latina y con los mejores niveles de vida de América Latina pero es verdad la industria azucarera y del tabaco cubana que eran modelos de eficiencia de rentabilidad y de producción hoy en día pues están muy venidos a menos pero son suficientes para financiar el aparato político y el aparato paramilitar del gobierno es dentro de ese esquema como yo analizo las cosas y dentro de una concepción absolutamente arbitraria y divorciada de las posibilidades reales podría estar el presidente Chávez acariciando un comportamiento como ese que arruinaría el país pero le garantizaría la supervivencia como un jefe de estado absoluto que es su vocación a lo Fidel Castro a lo Fidel Castro 40 años ahí bueno no 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 a favor del presidente Chávez en esta crisis internacional en esta crisis de Venezuela que ha sido a los ojos internacional visto con gran preocupación por la mayoría la abrumadora mayoría de los países porque se ha pronunciado la Unión Europea la OEA la creación del grupo de países amigos prácticamente todo el mundo se ha preocupado por ayudar a Venezuela a salir adelante la única voz discordante en ese escenario ha sido la de Fidel Castro cuando ha dicho que ese grupo de países amigos no son realmente amigos sino enemigos de Venezuela ahora Fidel Castro es el que determina quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos de Venezuela él tiene un poco para el parecer tiene un poco el termómetro tal vez por la facultad de la autoridad que le ha dado el presidente de la república no vamos a poder seguir siendo amigos de Estados Unidos de España de México de Chile vamos a seguir siendo amigos de todos y vamos a seguir siendo amigos del pueblo cubano también porque una de las grandes tareas que tenemos los venezolanos a partir del momento en que la pesadilla del presidente Chávez desaparezca es montarnos en un gesto de solidaridad permanente y fructífero para ayudar a los cubanos a liberarse del yugo que significa durante los últimos 45 años Venezuela fue en América Latina el faro de la democracia el faro del entendimiento y fue sin lugar a duda el país de todo el continente que más contribuyó al regreso a la democracia de muchos países incluyendo España y el factor principal de conciliación y entendimiento en los países donde había guerra yo me imagino que esa es una de las razones por las cuales el mundo ve con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela eso lleva a la creación de la mesa de negociación y acuerdo y ahí yo siento que tanto el gobierno como la oposición se esmeraron en escoger gente de calidad la oposición es lo más representativo que hay en el país desde el punto de vista de los partidos políticos desde el punto de vista de las centrales obreras de las centrales empresariales del poder regional de la ONG y del lado del gobierno también yo siento que ahí están los factores fundamentales de poder digamos el ala civil que representan Rangel y el canciller Chaderton el PPT que es un fenómeno político nunca visto en Venezuela es un partido que con un parlamentario controla la empresa más importante de Venezuela la mesa de negociación la embajada en Washington y varias embajadas más y luego en menor proporción el MBR a través de Nicolás Maduro y el MBR 200 a través del gobernador Blanco Lacruz o sea que ahí uno ve que está bien representado el gobierno y está bien representada la oposición y los distintos sectores que hay dentro de ella sin embargo en dos meses no vemos resultados entonces ¿qué es lo que pasa que la mesa no avanza cuando está conformada por los mejores venezolanos del lado de la oposición y por los mejores venezolanos del lado del gobierno ¿por qué no avanza? bien dirigida además por el secretario Gaviria bueno la mesa en mi opinión es una conquista de la oposición democrática de Venezuela es un esfuerzo que sostenidamente ha venido llevando adelante la oposición la abrumadora mayoría de los venezolanos representados en la coordinadora democrática que cristalizó después de grandes esfuerzos en la concreción de la mesa es bueno recordar que para que se concretara la mesa y se instalara hubo un periodo de unos tres meses aproximadamente de lo que hemos llamado de prenegociación en el cual el estira y encoge permitió que llegáramos a la mesa desde mi óptica personal así como la mesa es una conquista un logro de la oposición democrática la mesa es una desgracia para el gobierno ¿por qué es una desgracia para el gobierno? en primer lugar porque es la constatación diaria de la existencia de una crisis de significativa importancia en Venezuela hasta de tal importancia como para que esté mudado a Venezuela el secretario el propio secretario general de la OEA allí permanentemente viviendo entre nosotros buscando la manera de facilitar una solución a esa crisis está presente el centro cárter está presente las Naciones Unidas y todas las tardes la opinión pública internacional recibe a través del cable la señal de cómo va la crisis de Venezuela es decir que para nadie es una duda de que la crisis de Venezuela es de tal magnitud que la opinión pública internacional está focalizando esa realidad el gobierno tiene una concepción del ejercicio del poder mediante el cual mediante la cual la negociación es bajar las banderas es agarrar las banderas en una concepción tal antidemocrática negociar tiene grandes dificultades porque frente a cada posibilidad de ceder hay la la convicción de que se está entregando parte del proyecto político que se quiere llevar adelante una concepción antidemocrática del ejercicio del poder dificulta significativamente la negociación porque negociar significa dar y recibir estar dispuesto a recibir para exigir estar dispuesto a dar para exigir en la concepción autoritaria del gobierno que tiene el presidente Chávez y quien le acompaña eso se pone de manifiesto diariamente con muchísima frecuencia hemos avanzado en la mesa de negociaciones hasta llevar las cosas a un punto en el cual prácticamente está dado el acuerdo ¿qué pasa? que en la noche se retiran los negociadores se van probablemente se reúnen con el presidente y el decidiente viene con una línea de conducta que los pone más atrás de donde habíamos comenzado ¿por qué? porque en el lenguaje del presidente Chávez en su discurso en su comportamiento negociar significa admitir la derrota y ese es el grave problema que tenemos en la mesa de negociaciones por eso insisto que solo por la vía de la combinación de las fuerzas que he señalado la presión de la calle tan fuerte como sea posible tan civilizada como sea posible pero tan fuerte como sea posible y la opinión pública internacional expresándose cada vez más alrededor de la necesidad que se produzca la solución la combinación de esos dos factores va a llevar al gobierno en algún momento no por vocación de negociación no por voluntad de resolver los conflictos sino obligado por las circunstancias acorralado por los fantasmas que el propio gobierno ha ido creando y la crisis económica que se está plasmando hoy en las medidas que según dicen va a tomar el Banco Central en combinación con el gobierno en los próximos días son demostraciones palmarias de lo que está ocurriendo en este momento en materia económica en Venezuela cualquier gobierno democrático y cuando digo un gobierno democrático pues un gobierno que entiende que tiene que oír a la oposición que tiene que negociar con la oposición que entiende que en el poder hay alternabilidad que unas veces ganan unos las elecciones otras veces las ganan los otros o sea cualquier gobierno democrático ante una tragedia como la que está viviendo el país buscaría negociar para reactivar la industria para reactivar la educación para reactivar el petróleo sin embargo vemos que el gobierno prefiere destruir a las fuerzas armadas destruir a PDVSA destruir empleos o sea aquí se han perdido más de un millón de empleos durante este gobierno entonces prefiere que aumente la pobreza prefiere que aumente el costo de la vida la delincuencia y no negocia entonces de repente el día que se produzca ese acuerdo no nos va a quedar país pero por eso es que tenemos que buscarlo con toda la urgencia que sea posible porque lo peor que nos podría ocurrir es que llegáramos a la conclusión de la inutilidad de la mesa de negociaciones eso sería verdaderamente catastrófico porque si prescindimos de la mesa de negociación en mi opinión prescindimos de la posibilidad de una solución ¿por qué crees tú que el presidente anunció que iba a retirarse de la mesa de negociación y acuerdo y después se tragó sus palabras y se quedó en la mesa? yo creo que aquello fue una reacción emotiva que caracteriza el comportamiento del presidente el presidente ante el fracaso de la gestión que intentó hacer y que se manifestó con la actitud por ejemplo del gobierno de Brasil del cual inexplicablemente el presidente Chávez pretendía estar agarrado para para crearle incluso un conflicto de relación internacional de Brasil en esta crisis el gobierno brasileño muy responsablemente se sacudió de esa presión y reafirmó la pertinencia del grupo de amigos tal como fue convenido en Quito eso le dio mucha rabia la reacción pues la entiendo que incluso la impertinencia de presentarse casi sin permiso en Brasil a imponerle su presencia al presidente Lula alterándole su agenda como lo había dicho en los días anteriores con la primera entrevista que tuvo el presidente Lula como presidente en posesión del ejercicio del poder todas estas cosas produjeron en el presidente Chávez una reacción a la cual los venezolanos ya estamos acostumbrados porque son las reacciones emotivas las intemperancias los arranques que son característicos de un personaje inestable como lo es el presidente Chávez pues eso ocurrió el día sábado el día domingo en solo presidente ratificó el sábado de una noche en la conferencia de prensa que dio en el contacto que hizo con el canal 8 desde Brasil lo ratificó el domingo pero el lunes lo cierto es que el lunes estuvo el presidente Carter en la mesa estaba el presidente Gavilla estábamos nosotros los negociadores de la coordinadora y estaban por primera vez en mucho tiempo todos los negociadores del gobierno porque con muchísima frecuencia los negociadores del gobierno tienen algunas responsabilidades alternativas que a veces son prioritarias para ellos y abandonan la mesa y están normalmente tres, cuatro, cinco de ellos pues el lunes cuando estaba el presidente Carter y me imagino que no sería únicamente porque estaba el presidente Carter allí pero eso sería para sacar buena boleta bueno habría que esperar yo no me atrevo a pronosticar o hacer conjeturas con respecto a eso registro el acontecimiento apenas 24 horas después de que el presidente Chávez dijo que sus negociadores no se sentaban más con los conspiradores con los golpistas pues estaban allí con los supuestos conspiradores y golpistas frente a frente ¿por qué aceptó la propuesta de Carter? eso hubiera podido hacerlo hace dos meses porque esa era una de las proposiciones que estaban sobre la mesa bueno yo digo que lo importante en esta propuesta de Carter lo significativo es que la planteó Carter porque en esencia no es ni más ni menos que los que hemos tratado de venir diciéndole al gobierno y que el gobierno tercamente se ha empeñado en no discutir ¿tú crees que al gobierno le gusta más cuando le dicen las cosas en inglés? yo creo que las circunstancias están obligando al gobierno a llegar a un nivel que aunque sea regañadiente tascando el freno como se dice en el llano va a tener que venirse a una fórmula que ya no es la que le propone únicamente la oposición en Venezuela es la fórmula que le propone el centro Carter que le propone el PNUD se lo va a proponer y estoy casi seguro de que esa propuesta con algunos matices que la perfeccionen va a ser la que abracen el grupo de países amigos el viernes cuando se reúnan en la OEA en Washington y va a regresar a Venezuela fortalecida en su planteamiento independientemente de los reparos que tengamos nosotros de las observaciones que tengamos a la propuesta del presidente Carter lo cual es lógico que se tenga porque el gobierno también tiene que examinarla pero por lo menos tendremos una base de negociación para que el gobierno por primera vez se venga a discutir la esencia de la existencia de la mesa que es una salida electoral a la crisis ¿tú eres optimista entonces? yo no soy ni optimista ni pesimista confío en las fuerzas que el país tiene confío en la conciencia clarísima que tenemos los venezolanos de que es lo que nos estamos jugando de que estamos en una en una confrontación de la cual depende no solo la estabilidad de Venezuela en este momento depende del futuro de nuestro país depende de las nuevas generaciones que están por venir que para bien o para mal el destino ha puesto en nuestras manos de quienes estamos negociando de quienes están liderizando este proceso desde el punto de vista de la visión pacífica democrática civilizada de un país en el cual sus habitantes no queremos matarnos unos con otros queremos que el presidente se vaya queremos reconciliarnos y estamos convencidos de que el gran obstáculo para esa reconciliación es la presencia del presidente de la república en Viraflores pero queremos una salida pacífica una salida que se compadezca con nuestra estructura de pueblo con nuestra estructura de pueblo con nuestra condición de pueblo Venezuela los venezolanos somos un pueblo civilizado un pueblo pacífico un pueblo que ahora hemos descubierto que tenemos la democracia inserta en nuestra sangre en nuestra carne en nuestras posibilidades de país y a ese compromiso si confío plenamente y en relación con eso soy absolutamente optimista nosotros vamos a derrotar la barbarie vamos a derrotar el autoritarismo vamos a derrotar la fuerza bruta que se ha expresado en formas tan groseras en los últimos días y lo vamos a derrotar con las armas de la paz con las armas cívicas con las armas de la democracia y con las armas de la fe porque tenemos que tener una gran fe en que nuestra capacidad nos va a dar para resolver el problema con nuestra fuerza y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante muchas gracias Alejandro gracias Marcelo me encanta haber reiniciado este programa contigo yo me siento muy orgulloso de que me hayas escogido para ello muchas gracias amigo no sé decirle cuando será el próximo programa todavía estoy estudiando eso pero probablemente lo haga con más frecuencia de la que lo hacía antes creo que el momento que vive el país amerita que conozcamos la cantidad de gente buena que tiene el país de gente que puede aportar muchísimo o sea el país no es este salvajismo que estamos viendo no es este proceso de destrucción que estamos viviendo no es lo que están haciendo en PDVSA ni lo que están haciendo en las Fuerzas Armadas el país es mucho más el país tiene mucha gente capaz tiene mucha gente competente con muchas ideas con muchos proyectos esta noche hemos oído uno de esos proyectos una de esas ideas una de esas maneras de ver al país en los próximos días veremos otra no solamente del lado de la oposición también del lado del gobierno porque creo que aunque el presidente y en eso comparto plenamente lo que ha dicho el doctor Armas tiene un proyecto despótico nefasto primitivo destructivo al lado de él todavía queda mucha gente buena mucha gente que le puede hacer un aporte al país que está engañada probablemente pues por el carisma que tiene el presidente por el caudillismo los venezolanos en el siglo XIX y hemos regresado al siglo XIX tenemos que reconocerlo éramos muy afectos al caudillismo en el siglo XX nos curamos de eso pero en el XXI regresamos al XIX bueno hasta pronto amigos muchas gracias por su atención gracias por ver el video amigas y amigos de RCTV como les prometí hace algunas semanas vamos a volver a comenzar con nuestro programa primer plano el país vive el momento más difícil de su historia sin lugar a duda mucha gente se pregunta por qué qué es lo que está pasando en Venezuela que hemos llegado a estos niveles de enfrentamiento y de desencuentro nuestro invitado de esta noche está especialmente calificado para eso tiene una larga trayectoria en la política muy digna muy reconocida por todo el mundo no es fácil encontrar hoy en día políticos con esas cualidades Alejandro Armas Alejandro por qué crees tú que los venezolanos hemos llegado a estos niveles de confrontación de enfrentamiento como nunca se habían visto por lo menos en los últimos 100 años en Venezuela pacífico y lo podemos decir a los ojos del mundo con todo orgullo y hoy nos enfrentamos en un escenario conforme al cual la amenaza de una confrontación civil siniestra está gravitando sobre el destino de Venezuela porque en el fondo el conflicto está entre dos maneras de ver la realidad ¿cuáles son esas? una manera civilizada pacífica democrática que está ya internalizada por los venezolanos porque forma parte de nuestra condición de seres humanos de nuestra propia idiosincrasia y por la cual estamos luchando denudadamente en las calles de todo el país y la otra una forma arbitraria autoritaria violenta que pretende establecernos a contrapelo de la realidad una manera de vivir que los venezolanos no estamos dispuestos a aceptar esa es la confrontación no se trata de una confrontación entre el gobierno y la oposición se trata de una confrontación entre un país civilizado democrático pacífico que quiere resolver sus diferencias de una manera igualmente civilizada y democrática y un gobierno que pretende introducir en nuestra realidad y está tratando de introducir en nuestra realidad con su comportamiento una manera arbitraria primitiva salvaje casi de comportamiento que los venezolanos estamos rechazando y vamos con la ayuda de Dios y con nuestro propio esfuerzo a derrotar en la forma menos cruenta posible pero también tan temprano como sea posible ahora todos somos venezolanos nos hemos a lo largo de este siglo nos hemos entendido siempre de una manera o de otra cuando empezó el partido social cristiano COPE y sus enfrentamientos con la acción democrática fueron bueno en primer lugar Marcel muchísimas gracias por esta excelente oportunidad que me brinda para conversar con usted y con su público en esta nueva etapa de su tan importante programa con relación al planteamiento que usted me hace yo diría que lo que está ocurriendo en Venezuela es una toma de conciencia colectiva en relación con lo que nos estamos jugando en este momento no se trata de una confrontación en el estilo tradicional entre adversarios políticos que juegan más o menos el mismo juego y que se desempeñan más o menos en un escenario en el cual participan de una manera compartida se trata de que en este momento en Venezuela se está dando un escenario de confrontación entre dos maneras de ver el país dos maneras de ver la vida dos maneras de ver el destino el futuro de Venezuela y eso no ha sido el enfrentamiento tradicional en la política venezolana no necesariamente porque el juego político en Venezuela por lo menos durante los últimos diríamos casi 50 años ha sido un juego político concertado entre los actores mediante el cual las diferencias políticas se dirimen civilizadamente no olvidemos que Venezuela es un país que eliminó por completo el fantasma de las guerras civiles desde hace más de 100 años Venezuela es un país en la vida y la fuerza la fuerza